Vamos allá Esto me lo hago Tengo el escáner Nadie me ve haciéndome el escáner Nadie Nadie me ve haciéndome el escáner Nadie, nadie me está viendo Nadie me ha visto con el escáner Muy bien Yo solo tengo algo que decir Que Biggin y Momon han tardado Entre ciclo y ciclo y tres cuartos En poner la electricidad Pero si yo ni la he puesto ni he llegado Ni he llegado a ponerla Los dos juntitos Yo es lo que digo Yo es lo único que he visto Yo estaba la derecha Pero yo es que la electricidad ni he llegado ¿Cómo que no has llegado? ¿Cómo que no has llegado? Si estabas allí A ver, claro que ha llegado ¿Alguien quiere hacerse conmigo el escáner para que vea que no soy yo? Yo solo he pulso el botón Para daros mis sospechas Que Momon y Saran estaban allí Ok, ok, ok Y las aceptamos ¿Aceptamos? Las aceptamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, yo esquipeo ¿Qué es lo esquipeo? ¿Qué es lo esquipeo? No No importa 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 No hay nada No hay nada ¡Papis, ponemos cable, cabrón! ¡Pero que no he llegado ni a poner el panel, cabrón! ¡Estás ciego! ¡Estás ciego, pato! Ciego Muy ciego Muy bien Muy bien Muy bien Vamos, papi Vamos Vamos Vemos Pim, pam Pim, pam Muy bien Y vamos arriba a la derecha Vale, el escáner ya me lo he hecho, eh Ya me he hecho el escáner Así que no puedo utilizarlo para defenderme Vale, bien ¿Qué pasa? ¿Qué? Yo no lo sabía Acabo de avistar el cuerpo de Sara descuartizado en el escáner Reborreza, estaba en el oratorio Aurelio, ¿dónde estabas? Yo estaba yendo en Ergúmenos, pero no he pasado por No, no Se ve que estaba en el escáner Yo no he entrado ahí Yo en comunicaciones Yo no soy, de verdad, lo digo, eh, Percha Mira malos Yo, es que tal vez sea Pato Joder Es que vais siempre a... Porque Momon, Momon... Es que estáis haciendo la vida confiable Es que me cago en mi puta madre Momon me podría haber matado a la izquierda Aurelio también pasó por la izquierda Pato y Perchita no los he visto En todo el mundo Vaya, pero no me han matao Por ahora mis sospechas están en Pato Es que no se puede Es que no se puede ¿No has votado a Reborn, Pato? Sí Yo, Aurelio, te miro Y te digo que no te voto Yo te digo lo mismo ¿Y a quién votas, Perchas? Es pa' saberlo O sea, que yo no te voy a votar a ti, ¿no? No, yo he votado a Reborn pa' ganar yo Claro, si has votado a Reborn, ya está Mira, Loboto Gana a tu Perchas ¡Loboto! ¡Herrible! ¡Loboto! ¡Gran de Perchas! ¡Gran de Perchas! ¡Gran de Perchas! ¡Gran de Perchas! ¡Bien! ¡Bien! Se ha puesto a bailar un encima del perro Y te sigue encima del cadáver Y era Momon también ¡Terrible! ¡Muchas gracias, Funado! ¡Increíble! Me puede hacer el escáner para matarme O sea, me parece ¡Qué rata! Me ha descubresido de Momon y Perchita, espectacular ¡Qué coño! ¡Terrible! Ahí está De impostores Let's go Uy, ya, ya Muy bien ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Oh! Es que sabía que me iba a encontrar un cadáver ahí Por eso volví He vuelto porque además Pero no sé quién ha sido Yo creo que ha sido Momon ¡No! ¡Cooooooon! No, 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 Sara Yo desconfié a de Momon Pero cuando yo he bajado abajo Momon estaba en escudos Y Perchita ha subido Y Momon salía a la izquierda Entonces yo he ido detrás de Perchita Y entonces estaba el cuerpo Y Momon no ha subido Entonces Momon no la ha podido matar Bien Gracias, Violeta Yo estaba en cámara, así que imposible ¿Asoce? ¿Todo está ahora mismo en electricidad? Ahora mismo no Bueno, ahora mismo Hace 20 segundos A ver, si salía yo A ver ¿Y entra Regorn después de salir yo? Axozer, ¿estabas tú en electricidad? ¿Sí o no? Yo estaba con Pato Vale, yo estaba ahí, ¿sí o no? No he fijado Que si has entrado Ahí está Y yo no estaba Es que no pasa nada No tenemos nada No, pero a ver Pero esquipeamos Quedan tres personas Yo he botado Yo no estaba ahí Igual no es Yo no estaba Quedan tres personas Y si es Pato El otro es Axozer, yo diría A ver No hables, no hables No dedicas nada Que sí, tranquilidad No hay Hayapas Hayapas, por favor Hayapas Y tranquila y tal Vamos a jugar con los timing ¿Eh? Vamos a jugar un poco con los timing ¿Sí o no? ¿Hay un body por aquí o no? No, coño Quería ver arriba Si quién se ha metido ¿Qué no es Pato? No, no Es Momon No, no, no No soy yo Quería ir arriba Quería ir arriba Para ver si pillaba Antes de que se metiese Por la trampilla O sea, yo sé Me puedo equivocar Pero O sea, estáis equivocando Pensad una cosa El otaku A ver Vale, nada Está dándole mucho Yo voto a Momon No, no, no Yo voto a Momon No, Reborn Eres tú, eres tú Eres tú Eres tú, ya está No nos largues Que eres tú Es que igual Si hay Reborn El otro es Axo Y me echáis a mí Correcto ¿Pero por qué? ¿Por qué eres tú? ¡No! ¿Eres tú? ¡No! Hostia Al palo Y nos vamos A Ilumina ¿Por qué te ríes? No, no sé Es que no entiendo Lo que acaba de pasar La anterior partida ¿Qué ocurre? Porque han echado a Momon Ya, claro Es que A ver, tenía pinta de serlo Y al final no es No, no Es que eres tú, Reborn Y el otro supongo que es Axo Porque no te quería votar Pues Votamos a Axo ¿Ya está? Es que no tenemos Vale, Reborn No, Reborn Ya he confirmado que eres tú Ahora estoy ausente Sin ser Es que eres tú, Reborn Estoy callado todo el rato Me voto a mí mismo Vale, está bien Vale A ver si me hacéis un poco más de caso Por favor ¿Qué coño? Si me estáis votando todos Por la cara Pues ya está ¡Qué cara! Ni qué cara, hombre Si te votara pinta No, pero estaba claro, hombre Estabas desviando muchas dudas Ahí, pim, pam, pa' mí Qué hijos de puta Te dijimos que no hablaras Si ya lo sé Si ya lo sé Si ya lo sé Ya lo sé Siempre me pasa lo mismo Joder, tío Vaya mierda, tío Ahora Aurelio está solo, tío Y van todos juntos Es que no Es que no se puede Está chungo el tema, eh Me gustaba más el suéter Que le has quitado al abuelo de Aaron Porque te veías más chiquito Que a la desanimada mentiras Usted siempre lleva tremenda facha, caballero Ya, ya Ya salió tú corriendo de electricidad Hemos ganao Ahora que salió de electricidad No me va a quedar de dentro A ver, tenéis que convencerme entre vosotros dos Porque tengo dudas La luz está apagada Hemos ganao Para encenderla Y de repente estaría violenta Hemos ganao A la izquierda 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 Yo entro para la derecha Aparcao Toda la partida sin hablar Toda Y ha ganado, eh Ha ganado Esa sola palabra Y ha ganado Nadie ha sospechado de él En ningún momento Después Me quedo yo sin hablar Un minuto Pato, ¿te has callado? Pero eso lo hace siempre Tú eres asistente Es toda la partida, Pato De hecho, es posible Que te veamos ahí Arreglando una bombilla, tío Lo tuyo es de otro nivel